...a presentar el Campeonato de Andalucía Junior Femenino que se va a celebrar en la ciudad de Linares. Me acompaña en la mesa José Luis Toribio, delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto, Manuel Molina como vicepresidente del CAMP y Euselio Castillo, presidente del CAE y en este caso el club que se va a encargar también de la organización de este evento. Un evento, como digo, que se celebrará en Linares del 28 de marzo hasta el día 2 de abril. Para nosotros es un evento importante porque nos permite traer a la ciudad mucha gente. Realmente son 16 equipos los que participan, que ahora os relatará con más detalle por parte de la organización los equipos y el sistema de juego, el sistema también de grupos y demás como está establecido. Lo que sí que es importante destacar es que aquí participan los equipos campeones y subcampeones de las ocho provincias andaluzas y por tanto, como digo, vamos a tener gente y mucha gente aquí en Linares. Por parte de la Concejalía de Deportes es evidente que teníamos que apoyar este evento, un evento que creo que lleva mucho tiempo ya detrás de él, desde la organización y que nosotros vamos a respaldar como siempre y con la intención, al fin y al cabo, de la línea que mantenemos de esta concejalía de convertir a la ciudad de Linares en una ciudad referente a la organización de eventos deportivos, pues bien a nivel autonómico, nacional o internacional. Sí que decir que el lugar de celebración van a ser los pabellones del Polideportivo San José. Los tres primeros días se celebrarán en los dos pabellones, en el Julián Jiménez y en el Andalucía y a partir del viernes, los cuartos de final, pues ya se celebrará todo en el pabellón Julián Jiménez con la intención, pues como no, de darle ese rigor de un campeonato de Andalucía que nosotros también pretendemos. Ahora ya os detallará cuáles son los equipos participantes, de dónde vienen todos los clubes que van a participar, pero sí que es para nosotros, como reitero desde el ayuntamiento, pues que va muy en nuestra línea, en la línea de conseguir que estos eventos se celebren aquí y, cómo no, agradecer también que el club, en este caso, el club amigo del baloncesto Linares, pues haya tirado para adelante, como se dice, pues para poder organizar este evento y que en esta ciudad, pues podamos disfrutar de un campeonato de esta envergadura. Sin más, y reiterando el agradecimiento y sabiendo que una organización ya con experiencia, seguro que va a ser un éxito y eso es lo que todos deseamos. También que toda la gente que viene de fuera, pues que se sienta cómoda en nuestra ciudad y animar también a los linarenses, a la gente que le gusta el baloncesto también de nuestro entorno comarcal y provincial, pues que durante estas fechas que hemos dicho, pues se podrán acercar a los pabellones, pues para disfrutar de un campeonato de un nivel importante. Buenos días. En primer lugar, pues desde aquí agradecer primero a la Federación Andaluza, digamos, su colaboración con nosotros y en este caso, pues, el haber tenido a bien concedernos la concesión del campeonato de junio que se va a celebrar aquí en Linares. Para nosotros era un campeonato que llevábamos ya varias temporadas detrás de la categoría reina, digamos, del baloncesto femenino y estas dos últimas ediciones, aunque hemos participado, se celebró en Huelva, sobre todo debido a que, bueno, teníamos aquí en Andalucía un equipo en Liga Femenina, que era el conquero de Huelva, y por fin ya este año la tercera, pues se ha conseguido, aunque como ya sabéis también en pasadas ediciones, pues se ha hecho también campeonato de Andalucía en otras categorías más inferiores. Entonces, reitero que en principio agradecer a la Federación Andaluza que nos haya concedido este campeonato y al ayuntamiento, pues en este caso su colaboración, porque lógicamente sin su apoyo, tanto a nivel de instalaciones como a nivel económico, pues sería imposible traer un evento de esta magnitud aquí, porque como ha dicho Rafa, durante una semana vamos a tener aquí aproximadamente 50 familias, etcétera, cerca de 300 personas. Ahora mismo si miráis los hoteles de la ciudad no hay ni una plaza hotelera. De hecho, ha habido equipos que se han clasificado últimamente este fin de semana y nos estaban llamando ayer y no hay ya plaza y lo mismo se tienen que alojar en las afueras, porque ahora mismo está Linares completamente lleno a partir del lunes. Y en cuanto a lo que es el sistema de competición que hemos estado comentando también antes, decir que esta tarde a las 6 de la tarde en directo en la página web de la Federación Andalucía podéis seguir el sorteo del calendario. Se va a retransmitir, ya fue una iniciativa que se hizo el año pasado y se va a saber la composición de los cuatro grupos y exactamente en el grupo que el equipo nuestro de aquí, de nuestro club, le va a tocar. Hay cuatro cabezas de serie, que son los cuatro primeros de la temporada anterior. Campeón de Cádiz, que es Cádiz, Conquero de Huelva, el campeón de Jaén, que es el club anoncesto Marto y campeón de Málaga, que en este caso corresponde a Gamarra. A partir de ahí, en los cuatro grupos hay dos primeros clasificados y dos segundos. En este caso, nosotros como club vamos como subcampeones de aquí de Jaén, con lo cual nos tocará dos primeros y un segundo. Es cierto que nosotros este año, el habernos clasificado, ya sea para nosotros un éxito deportivo, el equipo ya lo veréis, muy joven, tan solo tenemos unas jugadoras juniors de segundo año, el resto son algunas de primer año y carete, pero el objetivo era estar ahí en este campeonato y lógicamente vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y dejar en nombre de Linares lo mejor representado. Y en cuanto a los equipos participantes, pues como ha dicho también Rafa, campeón y subcampeón de cada provincia, va a salir ya mismo una revista donde van a salir todas las plantillas, fotos, etc. Hay una página web, tanto de la Frección de la Luza, como un enlace con un blog nuestro, donde también va a ir toda la información, resultados, estadísticas, fotos en el momento. Y por parte de Almería viene Club Anocexto Almería y Roquetas, por Cádiz viene Cádiz y Candray de San Fernando, Córdoba viene Marista de Córdoba y Adeba, de Huelva, Conquero y Lepe, Sevilla, Náutico y Utrera, Málaga viene Sallibés, que son de Fongirola y Gamarra, Me falta Granada, la presentación de Granada y Agustino, y luego Jaén, que es Club Anocexto Martos como campeón provincial y nosotros como subcampeones. Como he dicho, son cuatro grupos de cuatro, los dos primeros pasarían a cuartos, durante martes, miércoles y jueves se celebra lo que es la fase regular de grupos, y a partir del viernes, cuarto de final, sábado semifinales, y domingo final y tercer cuarto puesto. En principio es el sistema de competición, que es el mismo que se hace para todos los campeonatos, y como he dicho, a priori se presenta un campeonato de bastante nivel, es la etapa que va por debajo ya de lo que es la catoria senior, muchísimas jugadoras de las que van a participar en este campeonato están jugando, como en nuestro caso, en la categoría de primera división nacional. Se van a juntar aquí una generación de Andalucía que cuando eran infantiles fueron campeones de España, entre ellas tenemos a nuestra jugadora Manola Martínez, y entonces a priori va a ser un nivel bastante importante e interesante lo que se va a ver aquí de baloncesto femenino durante la próxima semana. Agradecer al Ayuntamiento de Linares y, lógicamente, al amigo de baloncesto de Linares el que un año más se presten a que eventos de este tipo tengan lugar en esta ciudad. Sabemos que son muchos al cabo del año, pero esto es muy importante, tener en cuenta que estamos hablando de lo más importante que hay, lo principal que hay en baloncesto femenino, en Andalucía, y se va a concentrar aquí durante unos días. Todo el baloncesto femenino junior se va a concentrar aquí. Desde la federación, pues, repito, darle a los buenos a los dos colaboradores y de esa suerte a todos los participantes. Fundamentalmente, claro, lógicamente, a nuestro equipo provincial, Retusque C.B. Marto y Caín Cup Calinares, por su participación y suerte para todos.